Y para todos ustedes, venga lo nuevo, que los primos de Chamame Y el rito, el rito, el rito ¡Hey, hey, 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 hey ¡Suena, suena! La pareja ideal para ti, amor Quieres lo que a mi vida, y le has dado todo, y eres sensacional Y tú, con tu tenura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Y este temita va dedicado especialmente para vos, Sanina Cardia Gracias por todo el aguante Sé que te gusta, ¿eh? Estás escuchando Sonido Azul Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Y siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Y seguimos, seguimos, seguimos todos con las palmas Por tratar Por tratar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes tu amigo Así Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llenó por nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí Y es tu amor mi amor El que no me deja vivir ¡Ahí va! Y somos, somos Los primos, los primos Del chamamé Los primos, los primos, los primos Los primos, los primos, los primos Los primos, los primos, los primos Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí Ya vamos a ver Perfecto ¡Te acuerdas de mí! Est Canción ¡Gracias!